El director de transporte de Cozumel, Marco Antonio González, informó que se les dio un día más de plazo a los dueños de calezas para que presenten su certificado de salud de sus caballos. Debido al mal clima que ha estado imperando en la isla de las Golondrinas, dijo que solo tres de los 16 caleceros han presentado el documento y será a partir del día de mañana cuando ya no se permita que trabajen si no presentan el certificado médico de los equinos. Nosotros nada más verificamos que se cumplan las medidas de salud para los caballos y es su responsabilidad de ellos. De cumplir y pagar. Exactamente, es como el dueño de un taxi, es su responsabilidad ver que el vehículo cumpla con las condiciones adecuadas. En caso de que no se cumpla. No podrá trabajar. Entonces yo ahorita casualmente voy a ir a ver si ya tiene la lista porque tenemos la idea de que empezar mañana a parar las calezas que no hayan cumplido. Es la intención, pues según lo que yo platicé con salud, ayer estuvo lloviendo, probablemente no hayan terminado. ¿De las 16 calezas de inmuno ha presentado? Sí, hay tres, tres que ya trajeron los documentos, sí, todos están en regla, la verificación del caballo es como cuando acude alguna persona a un doctor, le hace una revisión médica general, cómo están sus patas, si no les lesiona las herraduras, si son las adecuadas, si están limados sus dientes, si no tiene alguna herida, cómo está de peso, cómo se llama el caballo. Entonces aquí traen todos esos datos, todos esos datos, inclusive hasta las fotos de los caballos y los nombres de los caballos. No, 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 una vez que me entregue ya la lista salud, los que acudieron, si pienso que si no las tienen hoy, yo pienso que mañana, pero yo considero que pues lo que podría poner, como pues tal vez no lo pudieron realizar por la lluvia de ayer, que no hayan terminado, eso podría ser, pues, la condición. ¿El médico que se dice de dónde viene? ¿Es de aquí? No, aparentemente viene de Mérida. Sí, porque es la información que me dio específicamente el señor Azcorra, que tuvieron que traer a un veterinario de Mérida. ¿Aquí no hay? Hasta este momento no han encontrado ningún especialista en equinos. Gracias. 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 Gracias.